El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la historia que inicia en el Antiguo Testamento. En sinopsis del Nuevo Testamento 1, el Dr. Alberto Plath, destacado maestro de la Biblia, presenta un panorama de Mateo a Romanos con un enfoque en el plan de Dios de la salvación. Acompáñenos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. En el primer estudio notábamos que el Nuevo Testamento descansa en un ambiente netamente histórico. Eso quiere decir que dependía de ciertas culturas, la romana y la de Grecia, y también la cultura judaica. Y cada cultura dejaba su impresión en el ambiente en el cual el Nuevo Testamento se desarrolla. Ahora nos toca el estudio de otro aspecto, el aspecto de canon, o el por qué tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, y no ciertos libros, además de esos 27. Conviene ahora, entonces, estudiar términos, a lo menos hacer referencia a términos que pertenecen propiamente a la teología, y no necesariamente al Nuevo Testamento. Pero son los tres términos siguientes, la revelación, la inspiración, y la calidad de ser inerrable, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Ningún repaso de este libro, el Nuevo Testamento, ningún toque de panorama, convendría considerarse sin hacer referencia a esto. Entonces, estamos considerando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el producto de un proceso. El proceso es la revelación. La revelación es la comunicación de parte de Dios de lo que Él quiso que el hombre supiera. El proceso, entonces, vino a través de varios medios, métodos, los sueños, la revelación o la comunicación directa de Dios en que Dios hablaba al hombre, a través de ángeles, y a través también de profetas, y, en fin, había bastantes maneras en que el proceso se llevó a cabo. El producto es otro. El proceso es la manera en que Dios comunicó. El producto final es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, eso también se llama revelación. Ahora, enseguida, la palabra inspiración. Ese término nos viene al español a través del latín, y más o menos quiere decir soplar en. Pero en el original del Nuevo Testamento, según lo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en donde se habla de las escrituras inspiradas, la palabra que se usa es el soplo de Dios, que actualmente hace hincapié en la fuente de esa gran obra. Es Dios quien sopló. Ahí, en la palabra, y en la expresión de credo, lo que confesamos que creemos, se dice, yo creo, en la inspiración verbal, plenaria, infalible, ilimitadamente inerrable, de la Biblia. Y verbal quiere decir que las palabras son las inspiradas. Cuando se habla de plenario, quiere decir que todas las palabras inspiradas. Infalible quiere decir exactamente lo que Dios quiso que supiéramos. Ilimitadamente inerrable quiere decir que todo el dato, todos los datos bíblicos, toda la crónica, incluyendo lo histórico, las genealogías, lo de la creación, todo está sin error. Esa es inspiración. Es sumamente importante recordar que la inspiración trata con las palabras cuidadosamente escogidas. Palabras, exactamente las palabras que Dios quiso que tuviéramos para comunicar en este libro lo que el hombre necesitaba. Estos hombres, los santos autores de la Biblia, fueron cargados por el Espíritu Santo, según Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Al fin, la última palabra o el término que tenemos que considerar es esa calidad de ser inerrable. La Biblia está sin error. Y eso ha sido un lugar de discusión entre los teólogos de hoy en día. Sin embargo, la importancia está en eso. Si hay tan solamente un error en la Biblia, solo uno, existe la posibilidad de que esté lleno de errores. Imposible. La Biblia no tiene errores. Y ahora llegamos al estudio de lo que es canon. El estudio de canon, el canon de las escrituras, es el estudio del proceso mediante el cual los libros de la Biblia llegaron a ser, en este caso los del Nuevo Testamento, llegaron a ser reconocidos como los verídicos, los verdaderos, y los de autoridad y los de norma para la iglesia. El canon, entonces, es un término del griego. Y quería decir, o se refería a una vara recta. Eso llegó a ser una medida. Y del sentido literal de la palabra, se llegó a un sentido metafórico, que quería decir la norma medida por la vara. Y el modelo. Por ejemplo, lo que los apóstoles escribieron, llegaron a ser reconocidos como canónicos, indicando su autoridad. Y también distinguiendo esos libros de ellos de otra literatura cristiana o evangélica de aquel entonces. En el Nuevo Testamento, ciertos autores hacen referencia a otros autores. Por ejemplo, San Pedro dice de San Pablo, en una aceptación muy temprana de lo que San Pablo escribió, en primera de Pedro, o en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, 15 a 16. Considerad que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los inductos o inconstantes tuercen, como lo hacen también los con las otras escrituras, para su propia destrucción. Aquí, San Pedro recomienda a San Pablo y sus epístolas, y se dice específicamente que lo que él escribió era escritura, puesto que su actitud de la iglesia joven, naciente, al Antiguo Testamento y las escrituras, es muy claro, el poder llamar a lo que escribió San Pablo, escritura indica su autoridad. Eso pone a las escrituras de Pablo a la par de las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, hay que notar lo que es el alcance de lo que ha dicho Pedro. No solamente ciertos libros de San Pablo, sino los libros, lo que él había escrito. Eso quiere decir que Judas está citando a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, y entonces apoya a lo que escribió San Pedro en Segunda de Pedro como un libro de autoridad. Lo que los libros del Nuevo Testamento pretenden, entonces, en cuanto a sí mismo, es algo como sigue. Obviamente, las escrituras del Nuevo Testamento fueron preparadas muy a propósito y dadas por cada uno de los autores como de autoridad. No es un accidente. No son, entonces, nada más cartas personales que no tienen ningún trasfondo o importancia y coleccionados por alguna persona con cierto afán de la literatura. La posición de San Pablo, referente a reconocimiento y autoridad de lo que él escribió, se menciona en Segunda de Tesolonicenses 3, 14. Si alguno no obedece nuestra palabra por carta, a ese señaladlo y no tengáis trato con él para que le dé vergüenza, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Estas palabras son palabras muy fuertes y representan alguna forma de, inclusive, excomunicación. Y definitivamente está diciendo que hay una característica de autoridad en lo que él está escribiendo. Actualmente, la misma idea se encuentra en Segunda de Tesolonicenses 2, 15, en donde él dice, Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. En 1 Corintios 14, 37, dice lo siguiente, Esa es una expresión enfática, bastante, una pretensión ya fuerte. Ahora, la posición también de Juan en cuanto al reconocimiento de autoridad en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Y advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro, de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de los cuales se ha escrito en este libro. En cuanto a evidencia externa por la autoridad del Nuevo Testamento, hay tres ejemplos del primer siglo. Había en primer lugar lo del palicarpo y después Ignacio, después Clemente de Roma. Ellos tres incluyeron en lo que ellos escribieron cantidades del Nuevo Testamento, citándolo como autoritativo. En el segundo siglo, después de nuestro Señor Jesucristo, también había evidencia de aceptación de lo que los autores del Nuevo Testamento actual pusieron. Entonces, tenemos a Justino el Mártir, a Ireneo, y también en el canon de Muratorio. El canon fue escrito más o menos en el año preparado, más o menos en el año 170, después de nuestro Señor Jesucristo, e incluía los libros del Nuevo Testamento tales como los tenemos hoy en día. Hay cuatro principios que ayudaron a determinar la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. En primer lugar, apostolicidad. Si el libro, la carta fue escrito por un apóstol, y si no, sería posible que el autor conociera algún apóstolo que estuviera en relación con él, y que lo que él escribió se elevaba al nivel de apóstol. Por ejemplo, San Marcos y San Lucas, en lo que escribió de Lucas y los Hechos, pero después también consideraban el contenido. El contenido de qué libro tenía el valor espiritual y de carácter que elevaba el libro al nivel de apóstol. Eso realmente incluía la razón por qué rechazaron los libros apócrifos y los libros que fueron escritos después del Nuevo Testamento que no fueron aceptados. No llevaban el nivel de espiritual. Después, universalidad. Los libros escritos fueron aceptados por las iglesias en general. Entonces, que sí, eso le daba cierta autoridad. Al fin, había alguna indicación de inspiración la obra del Espíritu Santo. Todavía había un factor, quinto factor tal vez, para considerarse. Es lógico reconocer que el Dios que quiso que su mensaje fuera comunicado al mundo, también estaría involucrado en la preservación de este mensaje. El Espíritu Santo, dada la iglesia, vivificaba a aquellos instintos santos y les ayudaba en el discernimiento entre lo genuino y lo espurio. Y entonces, así, el Espíritu Santo les guió a una armonía, gradualmente tal vez, a una armonía y en el fin aceptaron las conclusiones. Estos libros son canónicos. Así que, nuestro testamento, el Nuevo Testamento, fue escrito por los apóstoles y canonizado y aceptado bajo la supervisión de ellos. Tenemos que insistir que los que creyeron y aceptaron los libros también fueron los que vieron y oyeron a Cristo y los apóstoles en su trabajo y obra inicial. La iglesia no creyó el Nuevo Testamento, sino que los apóstoles bajo Dios crearon el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo utilizando los apóstoles y lo que ellos escribieron crearon la iglesia. La iglesia fue fundada por Dios sobre la verdad de Cristo preservada en el libro del Nuevo Testamento. Cuando se habla del texto del Nuevo Testamento, estamos hablando de copias manuscritas del Nuevo Testamento y se enfoca sobre las copias ancianas antiguas de aquellas que han sido preservadas. Su estudio pues acompaña lo que es canon. Sin embargo, el estudio de texto y manuscrito es mucho más detallado y un poco técnico y no conviene seguirlo estudiando a esa profundidad aquí. Sin embargo, un resumen convendría. en primer lugar, uno tiene que confesar que no tenemos los manuscritos originales del Nuevo Testamento. No se sabe si existen todavía. Lo que tenemos son copias de lo que es el original. Cuando uno examina esas copias, se encuentra mucho acuerdo entre uno y otro, pero también hay cierto desacuerdo. Básicamente, hay tres clases de documentos disponibles para nuestro estudio. Los manuscritos griegos, los manuscritos también de las versiones tempranas, y lo que escribieron los padres de la iglesia. Probablemente, las primeras copias fueron escritas preparadas en papiro, una especie de papel prensado de una planta que creció en Egipto, ahí sobre el río Nilo. Desafortunadamente, el papiro llegó a ser muy quebradizo y sufrió también el deterioro por humedad. Entonces, no tenía mucha vida, por decirlo así. Los griegos usaron papiro desde el quinto siglo antes de Cristo hasta el cuarto siglo, después de Cristo, y hay fragmentos todavía que existen del Nuevo Testamento del segundo y tercero, el tercer siglo después de Cristo. Después, empezaron a usar lo que es pergamino, técnicamente un superficie que usaron de las pieles de animales. Es mucho más caro preparar eso, pero duraba mucho más. Y no cabe duda que eso es el material que usaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando hablaban de los rollos del Antiguo Testamento. Y eso el Señor leyó de aquellos rollos de pergamino. Ahora nos toca considerar algo de la geografía de la Tierra Santa. aparte del tiempo en que nuestro Señor estuvo en Egipto como un bebé y a una visita más breve al Tiro y Sidón, el ministerio de nuestro Señor se limitaba a un pequeño pedacito de tierra al lado extremo oriental del mar Mediterráneo. pequeño se podría entender perfectamente bien cuando se considera que en la parte norteña ahí, la parte norte de la Tierra, del mar Mediterráneo al lago de Galilea había apenitas 44 kilómetros. En el sur, la distancia de la orilla del mar al mar muerto era nada más 186 kilómetros. Luego, midiendo la Tierra de la otra manera, del norte al sur y se encuentra que del Libano al mar muerto por ahí hasta por acá en esta orilla había nada más 280 kilómetros mientras que la distancia de Galilea el lago hasta el mar muerto era nada más 192 kilómetros. cuando se considera también que esa área fue aumentada un poquito con el ministerio de nuestro señor en Perea a este lado del río Jordán no se agrega mucho. Era un lugar bastante reducido y fuera del transporte que usaba como bebé probablemente cuando salieron para Egipto y el transporte ocasional en el mar o el lago digo de Galilea por lancha y cuando entró en el domingo de Ramos sobre bestia en todo lo demás aparentemente el señor anduvo a pie lo largo y lo ancho de la tierra pero cuando se habla de importancia esta es la herencia de Israel pequeño pero importantísimo porque Dios había hecho promesa a Abraham hay un número de características sobresalientes en la geografía de la tierra de nuestro señor características que dividan la tierra en partes del occidente al oriente entonces moviéndonos de occidente al oriente del mediterráneo hacia el río Jordán hay diferentes tipos de terreno que corren del norte al sur la primera sección sería esta parte de aquí en la orilla del mar un lugar plano un lugar con clima agradable templado con bastante agricultura y también el lugar en donde caminaba un camino muy importante del norte al sur en donde andaban también los ejércitos para arriba y para abajo en todos los hilos aquellos la segunda sección se conocía como la Sheffela o las colinas al pie de las montañas aquí adentro una área quebradizo más alto que la parte en la costa pero no tan alto como las montañas que seguían más o menos unos 165 a 270 metros de alto ahí cultivaban olivas y otros granos también había un tiempo en que también era muy excelente para la cultivación de la uva en la tercera la tercera sección la tercera parte del norte al sur aquí la parte principal del país de judea en donde vivían la mayor parte de los israelitas desde la conquista en los tiempos de Josué debido a su altura de más o menos 500 a 850 metros de alto había un clima bastante agradable moderado pero no se dedicaba mucho ahí a grandes empresas de agricultura sino que nada más a pequeñas empresas y la cultivación de la uva y de granos porque era un lugar no tan propicio como la costa una cuarta área moviéndonos del oeste al este fue el lugar que se denominaba el desierto de Judá un lugar de desierto pero no siempre árido sino cuando llovía había algo verde pero un lugar quebradizo y difícil de vivir y en tiempos ancianos ya cuando llegaba Josué un tiempo infestado con animales silvestres y entonces cuando se ponía verde por un pequeño de tiempo cuando llovía en la primavera había algo agradable ahí pero por lo general desierto y el lugar probablemente el lugar en donde el Señor pasaba 40 días tentado por Satanás en lo que se llamaba el desierto de Judá esa área esa área es la parte pegadito aquí al río un quinto lugar y definición geográfica corría del norte al sur en el valle del Jordán en realidad una de las formaciones geológicas más raras en toda la planeta el valle de Jordán es un valle conectado con un fenómeno un fenómeno que corre desde arriba del mar de Galilea hasta el corazón del África y el río Jordán tiene su nacimiento allá en las montañas al norte de Galilea pero de ahí cae en un camino sinuoso de Galilea hacia el mar muerto o sea desde aquí hasta acá una distancia bastante larga pero en camino sinuoso en esa esa forma de grieto que formaba parte de ese fenómeno geológico en todo esa área y hasta el África desde el mar de Galilea el río Jordán literalmente desciende unos 395 metros en ese curso sinuoso hacia el mar muerto entonces tanto el lago de Galilea como el mar muerto estaban bajo nivel del mar de Mediterráneo un fenómeno muy especial el río Jordán en su camino el Jordán no figura tanto en el Nuevo Testamento un poquito pero el mar de Galilea que se llamaba el lago de Galilea figura bastante para terminar esta sección tendríamos que buscar también algo en cuanto a la estructura del Nuevo Testamento en primer lugar la división es los libros históricos y estos cinco libros pintan los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo incluyen la fundación de la iglesia y el desarrollo temprano del cristianismo enseguida venía la división de las epístolas de San Pablo que más o menos van desarrollando las doctrinas que aparecían en los evangelios como semilla pero él va desarrollándolos en sus cartas San Pablo escribió nueve cartas a las iglesias y cuatro cartas a los individuos que él quería instruir y corregir y animar a través del imperio romano la tercera división las epístolas no paulinas las generales y apocalipsis Pedro Juan Santiago y el desconocido autor a los hebreos esas cartas y estas obras trataron con una franqueza y una firmeza con la multitud de dificultades y problemas que empezaban a entrar y molestar perdone las iglesias señalaron a la persona y el poder del Cristo resucitado como la fuente de la vida de un creyente el libro de apocalipsis es una conclusión que si conviene una conclusión al nuevo testamento que anticipa la venida a la esperanza de nuestro señor Jesucristo la vindicación de la justicia de Dios y la culminación de todo lo que es el nuevo testamento hemos terminado nuestro estudio con el doctor Alberto Platt por hoy ojalá esté captando el mensaje central del nuevo testamento que es nuestro señor Jesucristo siga estudiando sus notas y de atención especial a la lectura de los pasajes tratados en esta lección de los de los